Doctora Carla Álvarez, docente de la Escuela de Seguridad y Defensa del Instituto de Altos Estudios Nacionales, el IAE. Muy buenos días, bienvenida, doctora. Buenos días, Darío, y buenos días con toda la audiencia de esta radio. Gracias por acompañarnos y hablar de este tema importante que es lo que está sucediendo en los medios de comunicación y también en el boca a boca de nuestra sociedad. En el caso de policía Santiago Olmedo, juzgado por abatir a un delincuente en el ejercicio de su deber, ha sido mediáticamente hablando uno de la punta de la lanza en este escenario en el que han cedido varias propuestas para el respaldo jurídico del deber policial. ¿Qué está detrás de este caso, por favor? Bueno, no tengo los detalles del caso, no soy abogado tampoco. Lo que tengo es una perspectiva más general desde el análisis de la sociedad y desde el campo de la seguridad. Lo que puedo decir es que es súper importante que toda sociedad tenga un control de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, especialmente aquellos que están armados. Todos los estados tienen marcos legales que regulan el uso de la fuerza, que tratan de limitar el uso excesivo de la fuerza, porque si no, imagínense, todos estaríamos como en situación de indefensión frente a un oficial de policía, por ejemplo, de fuerzas armadas. Tal es la importancia que, bueno, hay organismos internacionales, hay normativa internacional que limita el uso excesivo de la fuerza por parte de estos funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, como se llama. Esto está muy bien. En el caso ecuatoriano, pues es adecuada una propuesta de que los funcionarios policiales en cumplimiento de su deber, que tengan algún problema, cuenten con un respaldo oficial para sus defensas. Entonces, bueno, esto es adecuado. Lo que creería yo que hay que poner atención es que la sociedad no debería, ni los medios de comunicación tampoco deberían hacer pasar o naturalizar el uso excesivo de la fuerza. La sociedad, frente al temor de la inseguridad que tiene actualmente, puede estar propensa a solicitar medidas de mayor fuerza. Pero esto puede ser un contrasentido y contraproducente en una sociedad. Es decir, debemos hacer una lucha contra la delincuencia común, la lucha contra el crimen organizado, pero no hay que perder de vista el respeto a los derechos humanos y la garantía de derechos de los ciudadanos, que muchas veces, o que de los ciudadanos que no estamos involucrados con actividades delictuales que no hemos cometido ilícitos. Y también hay que procurar el respeto de la vida y de los derechos de esta gente que cometió un ilícito en alguna circunstancia, porque para eso tenemos un sistema de justicia adecuado. Entonces, en este sentido, creería que el uso progresivo de la fuerza debe, cualquier regulación en torno al uso progresivo de la fuerza debe justamente mantener este equilibrio de poder permitir a un Estado la lucha contra el crimen, contra la delincuencia, pero al mismo tiempo la garantía de derechos. Estos son equilibrios a veces difíciles de mantener para los Estados, pero a los que son equilibrios a los que se debe propender como una sociedad moderna, con un Estado de Derecho y que protege y garantiza la vida y la seguridad de su ciudadano. Con estos elementos que usted nos ha comentado, nos permitiría de alguna manera analizar la situación de la sociedad ecuatoriana del ciudadano común, donde por un lado, claro, pone en un lado de la balanza el tema de los derechos de los delincuentes, pero por otro lado también pone el tema de la afectación de sus propios derechos donde no ha existido un proceso de reparación, un proceso de justicia efectiva donde pueda ser reparado sus derechos. Entonces, tenemos esos dos escenarios que generan también virulencia de parte de la sociedad. Sí, bueno, es que la reparación de los derechos vulnerados es, digamos, el último momento, la última instancia. ¿Qué deben propender los gobiernos? ¿Cuál debe ser su objetivo? Sí, efectivamente, si hay una persona con un derecho vulnerado, hay que propender a su reparación, a la integralidad de esta reparación. Sin embargo, lo principal, el principal objetivo de los gobiernos debe ser la prevención del cometimiento de delitos, para que no haya que reparar a nadie, para que haya la menor cantidad de violencia posible en una sociedad. Me explico, en este sentido, los gobiernos tienen que tomar todas las consideraciones y todas las medidas para garantizar esta convivencia pacífica, armónica y libre de, en la medida de lo posible, de todas las violencias, de lo que sea capaz. Entonces, es ahí, esta es la exigencia que tenemos que hacer con el gobierno, es hacia este lugar, o hacia este objetivo, a donde debemos trabajar y colaborar todos y todas, para lograr la reducción y la efectiva prevención del delito. Entonces, las medidas, por ejemplo, o el pensar solo en el uso progresivo de la fuerza, pensar solamente en el encarcelamiento, en el incremento de castigos de privación de libertad, en el incremento de delitos que se castiguen con la prevención de libertad. Pues esto ya es pensar no en la prevención, sino en la solución cuando un daño ya está hecho. Y la exigencia primera de todo gobierno es, y bueno, lo que debe pensar el mandato primero es cómo prevenir el delito. Esto nos va a evitar tener cárceles hacinadas, por ejemplo, con tantos presos como tenemos. Esto nos va a evitar la violencia carcelaria, nos va a evitar también la inseguridad en las calles, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el primer mandato, el mandato de primera radio es prevenir el delito. Ahí nos ponemos en una posición también de la autoridad. Lamentablemente hay algunas decisiones que pueden ser tomadas desde el punto de vista político. La gente ahora quiere respuestas para el momento de ahora. En este escenario en el cual usted nos plantea qué es lo que debería hacer el Estado para plantearse la prevención de los delitos a futuro. Porque ahorita ya tenemos algo planteado. Hay algunas respuestas que se estarán dando coyunturalmente por el momento, pero ¿quién quita que de aquí 2023, 2024 se agudice más? ¿Qué debe hacer el Estado en este momento? Yo creo que usted tiene razón, Darío, porque hay que trabajar en dos niveles. Hay el nivel de la urgencia, sobre el cual hay que actuar inmediatamente y hay el nivel de lo que yo llamaría lo importante, que es más relevante que lo urgente y se trabaja de más largo plazo. Y podemos trabajarlo en el mediano y en largo plazo. En la primera instancia, en lo más urgente, pues tomar medidas para reducir la violencia, que tiene que ver con identificación adecuada de zonas conflictivas, la intervención en estas zonas, incrementar inteligencia policial, sobre todo para intervenir bandas, grupos delictivos que estén actuando. Y esto puede contener la violencia en primera instancia. Y puede ayudar a bajar indicadores de violencia con un seguimiento adecuado, con un levantamiento adecuado de cifras de lo que ocurre, haciendo como un seguimiento muy pormenorizado, casi diario, de lo que ocurre en el país. La otra cosa, y ya las medidas de más largo plazo que tienen que ver con la prevención del delito en sí, pues deberían estar orientadas básicamente a entender por qué se cometen la mayor cantidad de delitos, cuáles son los delitos más cometidos y qué medidas se pueden tomar para evitar el cometimiento de estos delitos. Entonces, si nosotros vemos, por ejemplo, que los femicidios han crecido, que son parte de los delitos violentos que vive nuestra sociedad, que es una lástima, pues nosotros tenemos que preguntarnos qué pasa en la sociedad para que haya tantos femicidios ocurriendo. Y una de las respuestas que vamos a tener es que hay una cultura todavía muy machista, y hay unas formas de masculinidad, unas formas de ejercicio de la masculinidad que son muy agresivas y muy violentas contra las mujeres, y que la mejor manera de prevenir esto es trabajando en educación y formación en los patrones culturales de una sociedad. También, por ejemplo, vemos que uno de los mayores delitos que se cometen o que generan aficionamiento o encarcelamiento es el microtráfico. Debemos preguntarnos qué pasa, por qué hay tanta gente involucrada con microtráfico, por qué hay tantas mujeres vinculadas con el narcotráfico, qué relaciones tiene, qué circunstancias personales y estructurales hacen que la gente entre en este negocio ilícito y empezar a tomar medidas. Entonces, lo uno es tomar medidas súper urgentes que hay que tomarlas inevitablemente, necesariamente, para reducir los niveles de violencia que tenemos, y las otras son las medidas de mediano y largo plazo que nos van a permitir prevenir efectivamente el delito, y hay que trabajar en eso. ¿Se está trabajando en eso? ¿Considera que se está trabajando en el largo plazo? Yo creo que no del todo. No estoy, no me siento todavía con suficiente confianza en las medidas que se han ido anunciando. Creo que hay medidas que son muy lentas. Por ejemplo, tenemos muchas iniciativas legales, como la propuesta de ley está que envió el Ejecutivo a Legislativo sobre el uso progresivo de la fuerza, que plantea, regula justamente los distintos estadios o los distintos niveles sobre los cuales o con los cuales debe ir escalando el uso de la fuerza para enfrentar a la delincuencia o una situación de emergencia. Pero también modifica seis leyes más. No sé qué tan relevante sea la modificación de estas leyes. Endurece algunos tipos penales, como el de la delincuencia organizada. Crea otro tipo penal, que es el terrorismo carcelario, y da 15 años más de cárcel a las personas que maten o que cometan actos de amantinamiento o vandálicos dentro de una prisión. Pero no sé si es que, mejor dicho, eso no responde necesariamente a la urgencia que tenemos ahora. Esto no... Estas son medidas de más largo plazo que no van a generar resultados inmediatos. Sí, por otro lado, vemos que se ha aumentado ligeramente el número de policías que van a actuar en Guayaquil. Se ha asignado un presupuesto que es moderado, es muy limitado en relación al presupuesto o a la brecha o al déficit presupuestario que tiene la policía. Entonces, no creo que tenemos una respuesta contundente todavía. Creo que más bien todavía hay incertidumbre, no hay una política clara, no hay una conducción política clara sobre el tema de la seguridad y creo que este es un campo en el que debe trabajar el gobierno, ¿no? Tener una política clara, contundente, saber comunicarla adecuadamente. Y bueno, eso podría ir resolviendo los problemas de seguridad que actualmente atravesan el país. Amigos de Cultura FM y Radio CC, esta mañana estamos en diálogo junto a la doctora Carla Álvarez, docente de la Escuela de Seguridad y Defensa del Instituto de Altos Estudios Nacionales. Estamos conversando sobre lo que pasa en Ecuador en materia de seguridad interna. Sabemos el escenario, los hechos están siempre en los vídeos de comunicación y este es el tema que estamos analizándolo. Diferentes especialistas en esta materia también han señalado que los delitos obviamente tienen unos actores, pero también pueden tener otros cómplices. Y con esto me permito hablar incluso de lo que en algún momento señaló el embajador de Estados Unidos de los narco generales. ¿Qué está pasando dentro de la institución policial? ¿Es necesario una declaración, un análisis de quienes mismos están llevando el orden en el país? Todas las policías del mundo, en todos los países hay corrupción en las instituciones policiales, por ponerlo de alguna manera. En las instituciones policiales, en las de justicia, en las fuerzas armadas. Es decir, no hay ningún Estado que tenga un servicio público y completamente impoluto. La corrupción es un mal de las sociedades con la cual los estados tienen que lidiar. Esto es una situación que debemos afrontarla de esta manera. Ahora, bien, la situación de que si hay narcogenerales o no hay narcogenerales, pues esto debe comprobarse con una investigación rigurosa, seria, dentro del Ecuador. Es lamentable, sin embargo, que nosotros hayamos tenido que tener un llamado o una alerta de un país amigo diciéndonos que existe en estas circunstancias dentro de las filas policiales. Creo que el manejo diplomático de este anuncio fue absolutamente inadecuado. Creo que la policía ahora debe profundizar en quiénes han sido estas personas personas que han cometido estos delitos de corrupción, por las cuales han sido bautizados de narcogen. Hay que separarlos adecuadamente de las filas. Hay que tomar las medidas correspondientes para sancionar. Esto es una manera de fortalecer a la institución policial. Pero también creo que hay que dejar el show mediático de estos eventos. Tenemos que dejar también de pedir visas como, visas a los Estados Unidos como certificados de honorabilidad. Eso no es lo adecuado. Nosotros, hay mecanismos internos de auditoría, de seguimiento al enriquecimiento ilícito en caso de que lo hubiera, de definición del comportamiento de los funcionarios públicos que debe ser, que las instituciones internas deben ser las responsables de ellos, de este seguimiento y con esto se debe sancionar adecuadamente a las personas que estén involucradas en estos casos. Entonces creo que es un proceso que debe ser un proceso soberano, interno y que debe ser aplicado con todo el rigor de la ley, la verdad. Doctora, finalmente, ya para cerrar, conociendo este contexto en el cual varias propuestas del uso progresivo de la fuerza llegarán a la asamblea, ¿qué mirada debería tener o qué criterio debería tener los asambleistas que serán finalmente quienes debatirán esta propuesta en la plenaria de la asamblea? Pues definitivamente lo que lo que había dicho ya en en la primera pregunta me parece, que es tener un equilibrio, pensar en el equilibrio de que el Estado tiene que luchar contra el delito común, luchar contra la delincuencia organizada, pero también proteger derechos. El uso progresivo de la fuerza no puede ser un permiso para atacar simplemente bajo sospecha, ¿sí? Es necesario que haya, que se sigan los procedimientos adecuados, que se proteja también a los funcionarios policiales, esos muy adecuados necesitan protección en el cumplimiento de sus funciones para que puedan ejercer su labor adecuadamente, pero el Estado siempre tiene que mantener y todos los organismos del Estado tienen que mantener esta perspectiva del equilibrio, el equilibrio de la lucha contra la inseguridad y la garantía de los derechos de la ciudadanía. Solo en este sentido vamos a poder parar la violencia, que no queremos que pase a ser de la violencia delincuencial a la violencia del Estado, ¿no? Entonces tenemos que mantener este equilibrio, tenemos que mantener esta perspectiva y creo que los legisladores es lo que deberían tener en mente. Con esas palabras nosotros queremos agradecer a la doctora Carla Álvarez, docente de la Escuela de Seguridad y Defensa del Instituto de Altos Estudios Nacionales, IAE. Muchas gracias por acompañarnos. Éxitos.